¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Esto es Deportes Villanueva, hoy nos estrenamos en una jornada de Champions y en lo más importante, tenemos a Javi Torres. Javi, muy buenas. Muy buenas, Luque, ¿qué tal? Programa de estreno, estamos bastante emocionados todos y con la sintonía de los Black Keys también. Pero yo creo que hay una canción que a todos nos apetece un poco más oír ahora mismo, a ver si te parece. ¿Sí, no? Mucho más. Entra suave. Hoy ha hablado Odín, ¿no, Teresa? Y ha hablado de uno de los asuntos de moda en el Atlético de Madrid. Pues sí, mientras que el Atlético prepara el vital partido de mañana, sigue coleando el tema de Cherchi, sobre lo que uno de los pesos pesados del vestuario, Diego Odín, habló ayer en rueda de prensa. ¿Y qué más? Hola, Fabián, muy buenas. Muy buenas noches, José Antonio, muy buenas noches, Dani. Además de los grupos con implicación española, en poco más de dos zonas, habrá cuatro partidos correspondientes al grupo E y G. También tenemos Europa League esta semana. Tenemos Europa League a nuestros dos equipos españoles representantes, al Sevilla y al Villarreal. ¿Verdad que sí, David Sánchez? ¿Qué tal, Luque? ¿Qué tal, Dani? Pues sí, tenemos tanto al Sevilla como al Villarreal, que el jueves disputarán respectivos partidos. Juan Antonio Cárdenas, arranca el partido. Hola, Javi, hola, Luque. Sí, empezó el partido aquí en el GSP Estadio, entre la Puebla y el Barcelona. Urco, pardon, portería, Antonio, Descarlao, yo, Guillermo y Mario Sergio en defensa, dentro del campo para Efraín, Vinicius, Nuno Morales y Thiago Gómez, arriba a Manduka y Sheridan, arbitra el italiano y a Luka Roqui. Tiene que haber arrancado también en Ucrania el Shakhtar Atleti Club de Bilbao, Gonzalo Campos, muy buenas. Muy buenas, noche muy fría en Ucrania, ahora mismo estamos a menos 5 grados bajo cero. Arranca el encuentro en el área league. La pelea por la plaza que da acceso a la Europa League. Los jugadores se están abrazando en el centro del campo. 25.3 pasilla y quedan un minuto para el descanso. Unicasa 55, Chedelina Stagre 35. Y con el triunfo momentáneo de Unicasa en este escenario de deportes Villanueva, mañana volvemos con más a la misma hora. Esperemos que además de más sea mejor. Adiós, cuídense. Buenas noches, Luque.